Buenos días a nuestros lectores de Diario Expreso, nos encontramos con Bolívar Armijos, quien es candidato a la Presidencia de la República por el Movimiento Amigo. Don Bolívar, muchas gracias por atender esta entrevista con Diario Expreso. Cuéntenos primero por qué insistir en ser candidato a la Presidencia de la República, teniendo en cuenta que usted ya fue precandidato en 2021. ¿Cuál es la insistencia? Bueno, primero gracias por la entrevista. Primero porque soy un hombre preparado, tengo experiencia, trayectoria, fundador y líder de las juntas parroquiales, experto en desarrollo local, 19 años de experiencia en la administración pública, he ejecutado miles de obras, agua potable, alcantarillado, puentes, carreteras, guarderías, escuelas, colegios. ¿Y quién más que un hombre que viene de abajo, de las comunidades rurales? ¿Por qué no uno del pueblo que está preparado? Es por ello que el Ecuador necesita una persona que haya trabajado, que haya demostrado capacidad, que haya demostrado liderazgo, que haya ejecutado obras y proyectos, que esté experimentado con experiencia, ir a la Presidencia de la República en este momento. Señor Armijos, sin embargo las encuestas no lo ponen en un lugar estelar, digamos, de alguna manera. ¿Usted cómo cree o cómo ve desde afuera esos datos y piensa que tiene posibilidades de ganar la presidencia? ¿Cuándo las encuestas han acertado para que ganen los favoritos que quieren posesionar? Lo mismo pasó con Rafael Correa, le ponían el 3%, último en las encuestas y ganó la presidencia. Lo mismo pasó con Aldalá Bucarán, les ganó la presidencia. Mira lo que pasó ahorita recién en Guatemala, candidato último en las encuestas, pasa a la segunda vuelta y va a ser el presidente. Tengo estructura en todas las parroquias rurales del Ecuador, los 20 a 50 líderes más importantes de cada comunidad me reconocen como su amigo, como su compañero de lucha o como su líder, porque he trabajado por las juntas parroquiales, lideré con Agopare Nacional, como oficina en Quito, oficina en las 24 provincias y en los 823 gobiernos parroquiales. Ahí está el voto de los campesinos de la patria, que reconocen a Bolívar Armijo como un hombre que ha luchado durante 20 años por ellos. Los estudiantes universitarios que creen que un hombre que los está motivando a soñar, vengo de lustrabotas, de carbonero, agricultor, soy un empresario, soy un hombre importante en la política del país y ahora como candidato a la presidencia de la República. Significa que Bolívar Armijo se levantó desde abajo, se preparó a nivel nacional e internacional con experiencia en administración pública y lo más importante en ejecución de proyectos a favor de los campesinos de la patria del Ecuador profundo. ¿Y Bolívar Armijo acudió en esta ocasión al correísmo como lo hizo en 2021 o ya de esa fuerza política se ha ido desmarcando de alguna manera? Bueno, yo apoyé el gobierno del presidente Rafael Correa, convirtió sus palabras en promesa con las juntas parroquiales, nos convertimos en gobiernos autónomos descentralizados. Yo no tengo ninguna enemistad con el presidente Correa ni con ningún político, con todos me llevo. Soy una persona de diálogo, soy una persona que me puedo reunir con las organizaciones sociales porque vengo del pueblo y también con los grandes empresarios. Soy un empresario palmicultor, gracias a los empresarios quiteños que confiaron en Bolívar Armijos, con los cuales invirtieron en casi 100 mil hectáreas de palma africana en mi pueblo San Lorenzo para generar empresa, para generar trabajo y es un hombre que puede conversar y reunirse con todos. Por eso el Ecuador necesita un líder de diálogo que pueda unir al país en estos momentos difíciles que estamos pasando por el tema de la delincuencia. Tanta división, tanta persecución, ya basta y nosotros vamos a unir a los líderes ecuatorianos para enrumpar al país hacia el desarrollo, hacia la paz social. Justamente su plan de trabajo, el primer tema que aborda es el tema de la seguridad y de la inseguridad. La provincia de Esmeraldas, que es de donde usted viene, es una de las más afectadas por este tema. ¿Cuál es la propuesta de Bolívar Armijos en el tema seguridad e inseguridad, más allá de proponer armar a la policía o dar más recursos a la policía? ¿El tema concreto cuál sería? Mire, todos los candidatos hablamos de la inseguridad porque es una prioridad para todo el pueblo ecuatoriano. Más allá de equipar a la policía que se necesita eso, darle la seguridad jurídica y respaldo no solamente del presidente de la República, sino de todos los poderes del Estado para que ellos puedan actuar con tranquilidad y defender al pueblo. Vamos a motivar a la Policía Nacional dándole un mejor salario. La equiparación salarial para toda la tropa de las Fuerzas Armadas, policías y militares, para que ellos se sientan motivados. Vamos a poner un seguro de vida de 50 mil dólares para los policías de tropa o para cualquier miembro de las Fuerzas Armadas que caiga abatido en un enfrentamiento con la delincuencia. También garantizaremos el estudio a través de becas para sus hijos. Si pasa un caso de estos, que pueda fallecer un policía en un enfrentamiento con estos grupos delincuenciales. Y también lo más importante es que tenemos miles de policías y militares jubilados, pero que están jóvenes, que quieren ser una policía adjunta de inteligencia para organizar a los barrios, organizar a los pueblos y trabajar de manera coordinada con la policía y las Fuerzas Armadas y trabajar desde el territorio. Entonces tenemos miles de policías y militares que están preparados, que están jóvenes todavía. Que el Estado no necesita invertir un dólar en preparación, ellos ya están ahí para trabajar de manera coordinada. Esa es la forma inteligente de trabajar y aprovechar todas las capacidades que tenemos en el Ecuador. Revisando un poco la información, en 2018 usted más o menos había declarado como 400 mil en bienes y a 2019 esos eran como 2 millones. Esa sería la razón. Son las mismas propiedades que han crecido su plusvalidad durante 20 años. Usted compró una casa en un lugar que no tenía agua potable de alcantarillado y luego hay mejoras, va a subir la plusvalidad. Es lo mismo, son las mismas propiedades, obviamente con el incremento del avalúo. Yo fui que transparenté mi información, yo fui que dije esto es lo que tengo, puse con la historia de dominio cuándo compré, en cuánto compré y cuánto cuesta ahora con los avalúos actuales. No fue ninguna investigación de Villavicencio ni de nadie, sino que fui yo que transparenté la información de los bienes que tengo desde hace muchos años atrás, no de ahora. ¿Qué pasa en el supuesto no consentido de que Bolívar Armijos en esta ocasión no pueda ganar la presidencia de la República? ¿Usted se mantendrá en política? ¿Quizás se activará más en el tema de activismo como tal para ser más conocido? Porque evidentemente en las juntas parroquiales su nombre es conocido, pero quizás en las ciudades tiene una falencia de saber quién es Bolívar Armijos. ¿Qué pasará si Bolívar Armijos en esta ocasión no lo logra? Bueno, Bolívar Armijos lo está conociendo el país gracias a las entrevistas que tengo. Ya el topic no lo conocía nadie en una semana con los millones que invertí en las redes sociales, ya lo conocen. Vamos a seguir haciendo un trabajo durante estos 50 días de campaña y esperaremos los resultados. Yo estoy convencido que con el respaldo de los campesinos de la patria, de las organizaciones sociales, del pueblo guía a pie, del pueblo pobre, porque ahora va un hijo del pueblo, ya no más lo mismo es de siempre. Hay que darle chance al pueblo también. Entonces nosotros vamos a llegar a la segunda vuelta y estaremos gobernando el país en bienestar de todo el pueblo ecuatoriano. Muy bien amigos de Diario Expreso, esta ha sido la entrevista con el candidato a la presidencia por el movimiento amigo Bolívar Armijos, quien nos ha contado cuáles son sus planes en caso de llegar a la presidencia de la República, también algunos aspectos de su vida, y les pedimos y les sugerimos que nos sigan por nuestras redes sociales para conocer más de los candidatos a la presidencia de la República del Ecuador. Mi nombre es Roberto Rueda y un gusto como siempre estar junto a ustedes.